¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al segundo capítulo de Stark Wars y nada, pues ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer, vamos a hacer una una granjita, una granjita, un huertillo, vamos a hacer un huertillo vamos a construir aquí al lado del mar un huerto para poder sacarnos pues algunas verdurillas y tal, para poderla vender luego en el mercado y sacarnos pues algunas monedillas y bueno como veis aquí al lado tengo a mi pequeño Paquito el Rápido fue un cera que me regalaron ayer, está por aquí paseando y bueno, me lo dio a nivel 10, ya subí a nivel 40 y pues oye, pues mira, para menos para poder mover desde aquí al mercado o cercanías o poder desplazar un poquillo mejor que ir andando pues oye, mejor que nada lo es así que nada, bueno, yo tengo esto aquí preparado porque va a ser este trocito aquí para construir como veis, hay aquí algunos otros que han construido sus sus vortecillos y tal y nada, pues vamos a empezar a construir al final he tenido que hacer, vamos, algunas reformas en la casa ahora os enseñaré luego después como me ha quedado la casa ya que, bueno, he tenido algún percance por ahí pero bueno, ya sabes, vamos a dejarlo como pequeño percance que es un poco extraño pero bueno, he hecho algunas modificaciones y me he hecho una terrazita en la parte delantera me he hecho un ajustillo más para poder dejar al pajarito en la parte superior así cuando venga volando con el tera pues lo puedo dejar encima de la casa yo voy a dejarme por unas escaladitas que he hecho y me tengo que ahorrar, y así me ahorro el paseo de tener que ir hasta el baraje de, bueno, el parking de Vinos así que nada, vamos a ver vamos a empezar con esto ahora, vamos a darle por aquí vale, me quedan dos pues, no sé si por hacerlo un poquito más bonito creo que a lo mejor voy a poner esto aquí y, ah, mierdas vale, lo pongo aquí no sé si no es un poco pequeño, a ver hay de esta gente es de, uno, dos, tres uno, dos, tres, cuatro tres por cuatro tres por cuatro yo tengo tres, dos, tres uno, dos, dos, tres, cuatro bueno, pues mira, más o menos pues, sí, lo he hecho lo he hecho muy parecido vamos a ver no sé si con 11 paredes que voy a tener yo creo que voy a bueno, de momento no estoy haciendo de madera porque no tengo ningún glory coin para poder comprarme piedra u otra cosa así que pues, es lo que hay, ¿no? al menos para poder ir sacando algún recurso no sé uno, dos vamos, tres cuatro cinco cinco necesito siete vamos a ponerle la puerta voy a quitar mi cosilla voy a poner esto vale, esto es para poder dejar aquí los residuos y hacer abono a ver, espérate, espérate, espérate yo creo que esto sería mejor aquí luego me voy a hacer también así puedo aprovechar todo esto para hacer joder, ya se ha ido la luz tengo que hacer más paredes voy a tener que ir a por madera vale, pues voy a ir a por madera creo que tengo aquí en casa vamos a darnos un paseo a ver, ¿qué te pasa? ah, ¿qué tienes? ah, ¿tienes tú, macho? déjate que teñes, hombre pero con esto no voy a tener suficiente no voy a tener y no lo he fundido entero pues, 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 pues pues, pues pues, pues, lo voy a tomar vamos a tomar vaya, la gafo pues, nada, voy a ir a pillar ahora vale, ¿puedo poner? para la persona no ¿qué ocurre? 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 bueno, no os acordáis del vídeo anterior que se veía desde el mercado como el destructor intentando capturar la nave rebelde bueno, pues ahora mismo estamos ahora estamos presenciando Qué oculto. Qué oculto. Eh, hostia. A ver qué sustento. Tras un momento. Ahí estás. Paquito. 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 Venga, ya. Tranquilo. Tranquilo. Ya he pasado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya he pasado. Tranquilo. Vamos a continuar. Vale, pues nada. Por eso ya he recolectado los materiales que me faltaban. Vamos a... a seguir construyendo. Ah, bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Aquí. Vale. Ya tenemos esto por un lado. Ahora vamos a coger el techo. Voy con esto. A ver. Son... No voy a tener. No voy a echar. Me queda corto. Aquí tengo... No voy a pegar... No voy a ir. Es que no sé si me va a dar. No, te voy. Es que es un momentito. Venga, os voy a llevar a conseguir recursos. A ver si dentro de poco le consigo uno de estos. Al menos para poder llevar un poquito más de carga y para... ...para poderme dar unos paseos por ahí. Porque, joder... Ya ven, ya ven. Que si me he fallado, joder. Paquito, Paquito. Me ha ayudado, Paquito. Paquito, Paquito. Que me ataca. Muy bien, Paquito, muy bien. Paquito tengo bien enseñado. Paquito, ¿dónde estás? Muy bien, muy bien. Mira, qué majo. Cómo me defiende. Vaya, se pone a llorar. Aquí está todo el día lluviendo. Cuando no llueve, llueve. Y cuando no llueve, vuelve a trabajar. Bueno, esto seamos a por medio. Ahí se. Bueno, esto seamos a por medio. Ahí se. Dúmedo. Ahí seamos a la lluvia de la lluvia. Tanto. Te. ¡Suscríbete! 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 Creo que tengo algunas escaleras de sobra en la casa, pero por si acaso voy a hacer dos. Y la trampilla. La trampilla que es la que puedo trampillar, pues ya es una trampilla reforzada, la verdad. Un puerto y hace una puerta reforzada también. Podemos hacer dos para tener una empresa. Vamos. Vale, me he quedado un poco más, me he quedado un poco, estoy todo parado. Vale, sé que no se me ayuda bien con el micrófono. El micrófono que tengo actualmente no es muy bueno. Pero bueno, en estos días os tendré que intentar conseguir un micrófono mejor. A ver si se me escucha bien. Ya que, por ejemplo, ahora que está lloviendo, yo sé que no se me va a escuchar del todo bien. Vale, entonces... Ah, mira, ha dejado llover. Ah, perfecto, perfecto. Pues nada, vamos a continuar haciendo nuestras califas. A ver, y esto lo vamos a poner... Podríamos aprovechar... Un... 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 Ya, una que hay ya. A ver. Un... 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 A ver, aquí necesito esto, y a ver, para lo corto, vale, voy a dejar, la, aquí deja paja, a ver, aquí deja madera también, era, y era, aquí más, cidra, vale, voy a dejar esto, y, el repasito, lo voy a llevar, no sé si tienes comida, macho, vale, vamos a darte de comer, hala, tópate. A ver, reclama Lu, voy a, a ver que quiere, muy buenas. A ver, eh, si estés fijándolo, todas las casas de antricos están a ras de suelo. Eh, vale. No, no vaya, baja, no arras, me llevo antes, eh, vamos a tirar tu casa, pero te spawneo todo lo que necesites, la volveríamos a hacer, pero si no, va a tardar tu nada de tiempo. Vale, 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 pues, espérate, voy a sacar la pajarilla, lo tengo arriba, y lo hacemos. Y, 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 y saca un segundo, consigueme la casa por dentro, para ver los armarios, y si tú eso que tienes, vale, ok. Vale, y lo trasladamos aquí, vuelvo. Bueno, perdonad chicos, eh, perdonad la, la interrupción, eh, he tenido que atender unos asuntillos con Luke, me ha estado explicando unas, unas cosas que yo no sabía, y, bueno, por lo que se ve, eh, las casas, tienen que estar todas, eh, a ras, a ras de suelo, vale, yo la tenía directamente puesta, la tenía elevada, pero las casas tienen que estar a ras de suelo, así que, eh, como veis, por ejemplo, allí, que hay otras dos casas están a ras de suelo. Así que, nada, Luke me ha tenido que derribar la casa, me ha dado, bueno, me ha echado una mano, o sea, me ha repuesto los materiales, ya que, bueno, había sido algo que no habían explicado, o al menos yo no lo sabía. Y, y nada, he vuelto a reconstruir la casa, he hecho unos ajustes, porque era parecida a esta, pero no, no igual, y, pues nada, esta es mi casita, vale, ya enseñaré otro día por dentro, pero bueno, de momento lo vais a ver aquí por fuera, y lo que vamos a hacer, vamos a continuar, a ver si terminamos lo de la, la granjita esta, vale, que ya he estado recolectando algunos materiales que me quedaban y tal, y, y al menos, pues ya puedo construir los huertos, creo que puedo construir todos los, eh, todos los sistemas de riego, y nada, después cuando termine, pues mi objetivo será, pues, implantar, bueno, implantar, no, perdón, plantar encima de las casas, eh, las plantitas esta, pues para protegerlo de, de cualquier desalmado que quiera acercarse al huerto, vale, vamos a ver, vale, pues esto lo vamos a poner aquí, creo que se me ha ido la mano, y lo he puesto demasiado cerca, ya me ha descuadrado, ah joven, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, vaya hombre bueno vamos a hacer una cosa ya verás ahora lo derrumbo me parece a mi que aquí voy a tener que poner medianas después de la paliza que me he dado si es que esta está un poco descodrada bueno eso podría meter otra, a ver si tengo madera si, yo creo que si tengo madera y podría meter otra planta a ver que tengo que la quita hecha una, dos creo que si voy a ponerlo aquí, que no se como va a quedar y otra aquí entonces no joder macho estoy torpe hoy voy a tener que construir también unas escarlitas uno y dos y dos y ahora es cuando después de construir esto ah si, si se ha puesto verde se ha puesto verde ahí, ahí, ahí ahí perfecto qué coño qué coño qué coño no pasa nada pues al final me he quedado aquí sin poner bueno no pasa nada ya la pondré en otro momento vale pues vamos a coger las tuberías vamos a quitar esto 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 aquí esto aquí esto aquí y esto aquí lo de 15 vamos a ver esta la vamos a poner que nos va a poner esto aquí va a poner esto aquí va a poner ah, vale vamos a ir listo ha seguido en vertical ah, está hombre estoy aquí complicándome vale vale pues entonces cogemos esto vaya hombre esto así vale ahora sí cogemos esta cogemos así y y yo creo que la he liado hoy estoy espesito mancha esto estoy espesito ops a ver no me ha quedado ahí eh 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 y esto ya está adentro eh que haces que no que no que no veas que no que no no que no que no y y y Esta es la nueva del inquilinado, ¿no? el 9 y no vale, y me falta me falta todo este de este, vamos a coger 1, 2 creo que 2 por si acaso vale, vamos a coger este y aquí perfecto aquí vamos a poner el primero aquí vale, este lo vamos a llevar para cuando pongamos las plantas ahora me queda tengo que hacer vale vamos a ponerlo aquí y el vertical lleva a la horizontal aquí voy a ponerlo aquí vamos a ponerlo y vamos a ponerlo aquí Voy a poner por el otro lado, a ver, y tal, y, voy a tener, a ver, 6, vamos a poner, esto está ligado, y ligado, bien, pues igual tenía que haber puesto este entre medias, no, esto, ya la estamos liando, ya la estamos liando, y ahora, a ver, ahora si me tiene que dejar, a ver, prolongamos esto, 1, 2, 3, 3, tengo que pensar, en este de aquí, a ver como lo hago, vale, ya la hemos vuelto a liar, porque, no sé yo, que ponga esto, 10, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, Vale, así me aseguro Y así me aseguro que está todo cubierto Y se ha puesto a llevar de nuevo Ah, mira, me puede hacer regado Perfecto Y así me aseguro Y así me aseguro Creo que con esto volvería A ver, tengo ya un fertilizante Bueno, solo tenemos uno Pero bueno, vamos a... Este de aquí Y tengo ya... Semillas... Aquí... Y aquí vamos a meter unas semillitas de zanahoria Aquí... Aquí... Y aquí vamos a meter Y aquí vamos a meter Y aquí vamos a meter Voy a dedicarme a hacer el huerto Estoy preguntando un poquito La gente por ahí Que es lo que más Glowitcoin daba Me falta conseguir semillas de patatas Porque al final he plantado semillas de zanahoria He plantado limón, maíz y bueno, me he dejado un par de huertos libres más para poder plantar patatas, ¿vale? así que nada, si os ha gustado, payadlo con un like y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chavales ¡Hasta luego! ¡Gracias!